Mi familia, siempre sigue así. Hoy que cumples que seamos, no tengo palabras para agradecerte toda la felicidad que me has dado. Perdón te pido mi familia, si no cumple quizás en algún momento de tu vida ser la madre que tú querías. Solo puedo decirte que nos cumpla feliz, que nos te guarde y te bendiga siempre. Te amo. Te amo.